...gravísimos retrocesos en materia de derechos y libertades. ...de los niveles de violencia desatada... ...de organizar el sistema económico para garantizar... ...reces fundamentales que están unidos... ...le voy a pasar la palabra a Hidoria Villanueva, que es nuestra portavoz exterior... ...frente a una falta de estrategia común europea y de política exterior... ...pues nos lleva a la problemática de un crecimiento... ...como ustedes saben bien, a partir del año 2008, con la autoridad fiscal... ...esto ocurre en muchos países europeos, con traducciones... ...desde que nacimos vacía realmente por dentro... ...que siempre ha habido dos territorios enormemente importantes para entender... ...esto que seguramente es una de las claves... ...un poder, porque según la mayoría de los sondidos, como se ha dicho anterior... ...y las confluencias es una de las traducciones políticas y electorales más claras de esa crisis... ...de las embajadas y misiones diplomáticas... ...ya vemos lo que sale en realidad, pero si se... ...un sexo tradicional entre fuerzas sociales... ...digamos, esto no es sorprendente, la traducción electoral y política de todo esto en nuestro país... ...y en el papel también se reflejan cuáles creemos que deberían ser las principales prioridades de esa misión... ...y de políticas económicas, valoramos, como digo, positivamente este nuevo pilar...